Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 37 con mi amigo Richie. Buen rostro. Richie, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por darnos el espacio. Y pues para empezar, como ya es costumbre, pues me aviento tu background para irte conociendo un poco más y luego pues ya empezamos el cotorreo, ¿no? Va, perfecto. Bueno, pues Richie Buen rostro es licenciado en Artes Culinarias por The Culinary Art School. Es pues director y fundador del grupo Zookling Gastronomy. Dentro de este grupo pues tenemos marcas como Inge Suburger, Cayo Sasushi, que ya pues tiene tres sucursales, Tacarbón, que tiene cinco sucursales, Dark Kitchens, What the Burgers, Hanzo Sushi, and Go. Y además de esto, pues también es importante mencionar un poquito de tu background, que antes de ser empresario pues fuiste auxiliar general de chefs como Javier Placiencer y Ryan Stain, practicante en un restaurante con tres estrellas Michelin que se llama Avac, jefe de producción en Cellar de Can Roca. No sé si lo pronuncié bien, pero ya me corregirás al rato, que también es un restaurante con tres estrellas Michelin. Incluso fue el restaurante número uno del mundo pues entre el 2003 y el 2015. Chefe ejecutivo en Grupo Ara, que tiene pues marcas como Villa Marina, Sabora Mi, Camper, La Cayetana, que pues la gente de Tijuana las conocerá seguramente. Y además anteriormente pues tuviste otros emprendimientos como pues Snack Party y MB Boutique. Pues traemos currículum, ¿no? Para dar mucho pie a platicar de todo esto, ¿no? Pues Richie, bienvenido nuevamente y pues para empezar me gustaría que me platicaras pues de la historia de todo esto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué empezó? ¿Cuál fue tu primera marca? ¿Y cómo fuiste desarrollando? Y pues hasta tener hoy pues no sé, más de 10, 11 sucursales, ¿no? En todas las marcas que traes. No, gracias. Pues realmente todo fue algo que se fue dando. O sea, sinceramente yo estando en quinto semestre de prepa pues no sabía ni siquiera que iba a estudiar. Este, fue una sorpresa para mi familia cuando les dije que quería estudiar cocina porque pues no había como que un antecedente o algo que me relacionara con el mundo gastronómico, ¿no? Pero pues no sé, fue algo que no me veía en otra carrera y en esta tampoco me veía pero fue donde pues más o menos como que dije, ¿sabes qué chance? Por aquí sí le puedo tirar. Antes de entrar a la carrera en la prepa tuve algunos emprendimientos tanto de ropa como de comida, se podría decir, un servicio de eventos que le llamamos snack party en ese entonces. No me recuerdo el año, ahí está anotado. Yo tenía como 16 años y lo hice con mi mamá. O sea, empezamos a servir como eventos con fuentes de chocolate, de chamoy, de queso y así. Y pues empezó a funcionar y tuvimos algunos, estuvo activo como dos años pero pues llegamos a trabajar ahí como para lanzamientos de las agencias con Toyota, con Honda y así. Y pues fiestas infantiles y este, 15 años y cosas así, ¿no? Este, entonces fue como mi primer acercamiento al llámese servicio al cliente gastronómicamente hablando, ¿no? Yo desde chico tengo recuerdos que siempre me gustó el servicio al cliente. La atención al cliente siempre se me hizo muy, algo muy satisfactorio. Yo creo mi primer trabajo fue, parece cliché, ¿no? Pero parece que todo mundo empezamos alguna vez en algún tipo de esos trabajos. Yo estuve de cerillito a los 12 años. Este, de repente me acuerdo que fui con mi madre a un de esos supermercados chiquitos como mini super que están como en las colonias y íbamos por un carrafón de agua y veo un letrero así como me acuerdo perfecto en amarillo fosforescente, ese tipo cartulina que decía se solicita empacador. Y yo, madre, pues no sé ni qué es eso pero, pero pues digo, ya van a ser las vacaciones. Yo estaba creo que en quinto de primaria. Pues voy a, lo agarré, yo bien seguro lo arranqué y dije, oye, vengo por el empleo. Y se quedó la señora así, la cajera como que, ah, carajo, este morro qué onda, ¿no? Porque pues siempre ha aparentado menos edad de la que tengo. Entonces imagínate los, que ese era los 11 años, pues, casi recién nacido, ¿no? Este, entonces, pues ya, pero le sorprendió mucho su seguridad o no sé si realmente quería ver, no sé qué pasaba, pero dijo, ah, ¿sabes qué? Pues arriba está el patrón ahí para que subas. Ah, yo voy con el patrón. Le dije, ah, mira, vengo por el empleo. Y decía, cabrón, pues este morro qué onda. Y me empezó a hacer preguntas. Le dije, no, pues es que quiero trabajar. Y de ahí, o sea, me dio el trabajo. Llegó un momento, estuve como tres meses trabajando ahí. Pero ahí descubrí como que me apasionaba mucho la atención y el servicio al cliente, si me explico. Entonces, posiblemente es algo que no tenga como que mucho sentido, pero ya que lo ves a la larga, en el transcurso de tu vida empiezas a detectar qué es lo que te satisface como persona, no solo en el área laboral, sino en el área personal. ¿Sí me explico? Que al final a lo que nos dedicamos todos es a hacer algo que, obviamente, nos genere ingresos, pero que también nos satisfaga de manera emocional y personal. Oye, en ese momento, o sea, tus papás o tu mamá, en ese momento, ¿qué es? Y así, dale, vamos a trabajar. Sí, fíjate que siempre fueron mucho de la idea de, obviamente, no darle prioridad a lo que tenía que ser la prioridad de ese entonces, que eran los estudios, etcétera. Pero siempre fueron muy abiertos en, ah, pues, órale, hazlo. O sea, yo, por ejemplo, mi primera tienda de ropa no física, o sea, llamémosle que era un tipo digital, se podría decir, fue en primera secundaria, hice una, me abrí un MySpace en ese entonces y empecé a vender ropa de skateboarding y patinetas y todo ese rollo, pero en una página que se llamaba Ricky's Shop en MySpace. Entonces, siempre tuve como que ese rollo como de iniciativa, andarle buscando opciones, ¿no? Dije, ah, ¿sabes qué? Oye, y todo pasó de esa tienda porque cuando, ah, pues, yo estaba en esa onda, ¿no? También me gusta mucho la patinada y todo eso. Y de repente veo Black Friday y un montón de precios, este, descuentos. Dije, ah, ¿sabes qué? Empiezo a comprar cosillas. Yo ya tenía, siempre he tenido como que mis ahorritos por trabajillos que he hecho. Y decidí invertir mis ahorros de ese entonces, este, que no me acuerdo si eran como 100, 200 dólares. Y, pero, pues, en las Américas, en Black Friday, pues, y cosas que no son tan caras, pues, si te surtes, ¿no? Entonces, de ahí me surtí y empecé a revender ya a precio, de reventa y en pesos, pues, este, a cosas que compraba ya, ¿no? Entonces, siempre tuve como que ese, esas ganas como de, pues, ver dónde hay ya un poquito de ingresos extra, ¿no? Sí, o sea, por lo que me dices, pues, siempre te gustó la parte, pues, del comercio, ¿no? Sí. De comprar, vender y todo. Luego llega, pues, estudiaste gastronomía. Así es. ¿Cuándo llega tu primera marca, digamos, pues, ya de las que tienes hoy día, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, es más, vámonos un poquito más para atrás, porque también ya vi aquí en el currículum que traes, o sea, estuviste en un montón de restaurantes, unos con estrellas Michelin. ¿Siempre sabías que querías tener a lo mejor tus propias marcas de restaurantes? O sea, ¿cómo fue todo eso? Fíjate, ya cuando llego a la escuela, este, por medio de Snack Party ya digo, ¿sabes qué? Sí me late el tema de la comida y la, llamémosle el negocio a través de los alimentos. Estudio, decido estudiar la carrera. Ahora, sinceramente, en la carrera sí fue como que un tema de quiero ser chef. Y quiero ser no solo chef, quiero ser chef star. ¿Sí me explico? Esa era mi tirada. Entonces, sabía que tenía, o sea, veía obviamente muchos ejemplos a seguir. Durante toda mi carrera, yo con algunos amigos, a veces me jalaba así a compañeros, porque yo siempre fui de voy a trabajar para todos los que pueda trabajar, aunque no me paguen, pero para lo menos para adquirir experiencia. Porque algo que siempre me acuerdo y siempre me dejó marcado fue de, o sea, yo empecé la carrera, como te digo, sin un background de por medio. Entonces, literal, mi primera clase de cocina, o sea, yo no sabía cocinar nada. O tu primer contacto. Sí, totalmente. Entonces, me acuerdo perfectamente de algo que todos mis alumnos también se acuerdan, que lo primero que nos hacen hacer en nuestra primer clase de cocina es partir una cebolla a la mitad. Y yo la parto al revés, güey. O sea, yo la partí como para limpiar el asador, ¿ya sabes? Entonces, todo el mundo se burló de mí. Dije, madre, si vengo bien verde. Y de ahí fue como que, ¿sabes qué, compa? O me pongo las pilas y me emparejo con los demás o aquí me va a cargar el payaso, ¿no? Entonces, pues, tuve claro que sí venía con mucha desventaja de por medio y quise como que tratar de acercarme lo más posible a mis compañeros adquiriendo experiencia con... trabajando. Digo, aunque no me pagaran, yo iba. ¿Sabes qué? Con tal de recibir esa experiencia, pues, me la aviento, ¿no? Mientras estudiabas, al mismo tiempo estabas ahí... Sí, sí, sí. ...en restaurantes. Realmente no tenía un trabajo fijo. O sea, no... No trabajaba fijo en un restaurante, pero era como... El ayudante que quería ayudar a todos. O sea, y entre los chefs mismos me decían, ¡Ay, ¿sabes qué? Si necesitas ayuda, aquí está este morro. Y ya me iban rolando, güey. Me iban rolando entre todos. Y hay unos que sí me pagaban, otros que no. Pero, pues, yo con ir y... Chambear me daba por bien servido. Entonces... O sea, tú ya tienes bien claro que para llegar a ser lo que quería hacer... Sí, tenía que... O sea, tenías que ser buen seguidor para ser buen líder. Exactamente. Total. Y fíjate que es algo que yo siempre... Es algo con lo que convulgo mucho. Posiblemente el uso de las palabras no se escuche muy... Muy digerible en los oídos, pero es una realidad que a mí me enseñaron y que es totalmente cierta. Para ser líder, tienes que ser buen subordinado. O sea, no puedes llegar a ser un buen líder si no fuiste en su momento un buen subordinado. ¿Sí me explico? Hay gente que como subordinado, cuando estamos nosotros dentro de un equipo o dentro de una organización o una estructura empresarial que estamos en una parte inferior, no sabemos llevar bien el papel, güey. O sea, y eso es algo muy importante y es algo que lo platico con mi equipo. Tú no puedes ser buen encargado si no fuiste buen ayudante. Porque eso es muy importante. ¿Sí me explico? Entonces, es algo que yo siempre tuve claro y es algo que siempre a mí... Obviamente, en este medio se maneja también mucho... A veces... No voy a decir malos tratos porque, sinceramente, pues... Sería muy generación de cristal. O sea, pero pues no son tratos así como que digas muy con pincitas. O sea, son tratos fuertes. Este... Se maneja... Pues no sé. Ambientes... Pues... Sí, sí me explico. Y muchas veces no se dirigen contigo con las mejores palabras ni con las mejores actitudes. Pero pues es algo de que... O sea, te lo tienes que tragar. Y debes de saber tragártelo. ¿Sí me explico? O sea, no... Hoy en día, con las generaciones, pues... Ha cambiado muchas cosas. Este... De hecho... Estaba hablando con unos amigos que trabajan en España cuando estuve trabajando yo ya. En el restaurante... Uno de los restaurantes que yo trabajaba... Trabajábamos alrededor de... Nueve, diez de la mañana a una, dos de la mañana. Eso... Cinco días a la semana porque se cerraba dos días el restaurante. Eso es lo que acostumbran allá. Pero eran jornadas muy largas. Entonces, luego hablo con uno de mis amigos. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Y me dicen... ¿Sabes qué? La verdad, han cambiado muchas cosas. Ahorita se han revelado mucho en contra de las malas o prácticas en las que están acostumbrados del gremio. Y pues ya nadie... Ya los practicantes se juntaron y dijeron... ¿Sabes qué? Ya no vamos a trabajar más de tanto. Ok. Hay... Perdón. Hay una línea muy delgada, creo, entre trabajar bajo presión y que te falte el respeto. Sí. Se llega... O sea, ¿se tocan esas dos? Sí. O no tanto. Sí, sí, sí. Sí es muy normal. Pero te digo... O sea, es algo muy normal que uno podría decir... No, es que no me falta el respeto. En la cocina tienes que dejar el ego de un lado. ¿Sí me explico? O sea, te va a tocar tragar... Ok. Sí. Por así decirlo, caca y te la tienes que comer. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Para llegar a cierto... Este... A cierto... Pues no sé. O sea, para seguir avanzando. ¿Sí me explico? Obviamente, te digo, no es lo suyo y no es lo de todo correcto, pero es una realidad y es algo que te toca y a todos los que nos dedicamos a este gremio les ha tocado. ¿Sí me explico? Y es algo que hoy en día ya es un poquito más... Más tratado con pincitas, ¿no? ¿Y el que no la aguanta se sale de ahí o qué? Pues, por ejemplo, en el restaurante donde yo estuve trabajando, diario veías uno o dos tirar la toalla. Ok. Tira el mandil, más bien. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, ¿qué me...? Pero te voy a platicar algo que es para que entiendas cómo realmente uno lo ve como oficio y no como un trabajo. Ok. Me avisa... Platicando con mis amigos me dicen, oye, ¿sabes qué? Pero esto está pasando y la verdad, para mí como persona está mejor porque estoy trabajando menos, pero mi oficio se está yendo a la basura porque el oficio del cocinero es otro. O sea, el oficio del cocinero no es, ah, voy a salir a... trabajo de esta hora a esta hora y ya de ahí ya me despreocupo y me voy a comer y salgo con mis... O sea, el oficio del cocinero es, ¿sabes qué? Me reviento en la cocina y disfruto el salir en la noche cansadísimo y destrozado y mal comido y llegar a mi casa tomar una cerveza y decir, fud, qué día tan pesado y mañana otro. ¿Sí me explicó? Entonces, me hizo un comentario muy... que me llamó mucho la atención que me dice, es que mi oficio se está yendo a la basura. Mi estilo de vida está aumentando, pero mi oficio se está yendo a la basura. Entonces, este... fue algo como que me llamó mucho la atención porque realmente el estilo de vida con esas regulaciones pues sí es mejor. Claro. ¿Sí me explico? Porque está más controlado, pero... pues uno sabe por qué se hizo cocinero y no es para jugar a la comidita. ¿Sí me explico? Entonces, tú sí piensas que es un necesario o sea, ese tipo de presión. Hay un intermedio. O sea, si se puede llegar a un intermedio está de lujo. Ok. Pero, pero... ¿Qué pasa? Muchas veces uno busca un poquito como que, ¿sabes qué? Tratarme con pincitas más todo lo que tenga que ver con este tema. te lo digo porque ahora tú también ya estás del otro lado, ¿no? Sí, claro. No, yo por ejemplo, yo con mi equipo sinceramente trato de que todos en mi equipo estén cómodos. O sea, sí les trato de brindar muchas comodidades, apoyo, este... saben que cuentan conmigo. De repente, no sé, me ha pasado de que me digan conmigo y, ah, tengo una situación familiar, tal, tómate el día y se los pago. O sea, entonces trato que estén a gusto de ese lado, pero por otro lado, pues sí trabajan. Claro. Sí trabajan bastante. tiene que ser congruente con los resultados. claro, así me explicó que yo podría decir, ¿sabes qué? Vámonos a lo que es. Me trabajan lo normal, poquito, pero conmigo cuentan con lo que deben de contar y hasta ahí. Entonces, es un tema como yo estoy acostumbrado a eso, de algún modo lo normalizo, pero también lo trato de nivelar con lo que les ofrezco, ¿sí me explico? Sí. Entonces, conmigo trabajan bastante, pero también tienen muchos beneficios que no están escritos, que ellos lo saben. Entonces, es un ganar-ganar, pues, o sea, ni ellos hacen más de lo que reciben, ni yo como empresa recibo menos de lo que les doy. Entonces, yo creo que es algo, pues, que es de dos partes. Claro. Sí, muy interesante todo eso. Richie, me gustaría que me platicaras. Ahorita ya, pues, en tu currículum leí un poco de los restaurantes con estrella Michelin. Vamos a empezar desde ¿qué es ganar una estrella Michelin para un restaurante? Para los que estamos viendo que no estamos familiarizados con nada de esa industria. ¿Y cómo le haces tú para trabajar ahí? Me imagino que también, pues, ya me decías, no, parte de tu proceso, pues, tú quisiste llegar ahí, ¿no? Como currículum. Sí, pues, o sea, yo mi tirada era, oye, y veme ahí, este, cortando el avión porque me, oye, aquí podemos durar cinco horas sin problema. Sí, vamos bien. Este, sí, aparte de lo que yo cuando estaba en la escuela yo buscaba, siempre me gustó el reflector realmente, o sea, siempre me gustó la portada, el reflector, como lo quieras llamar, y dije, bueno, algo donde yo puedo juntar eso con mi oficio es los chef stars que están de moda, ¿no? Que en ese entonces estaban en su mero, en su mero poqueo, se podría decir. Entonces, le voy a tirar a eso, pero para eso me voy a preparar. Fue así de que decido empezar a, a, envolverme o a capacitarme en restaurantes con las estrellas Michelin y todo el rollo, voy a, a hacer mis primeras prácticas, me fui al restaurante Abac, este, en ese entonces tenía dos estrellas, actualmente ya tiene tres, muy buen restaurante con gente muy, muy fregona, ¿dónde está, perdón? En Barcelona. Ok. Ajá, estuve ahí muy poco tiempo, estuve como tres meses, y sinceramente para mí no fue como que, no siento que haya, me haya marcado tanto porque siento que me faltaba madurez para poderlo aprovechar al cien por ciento. ¿Tú hiciste un plan para llegar ahí? O sea, ¿no fue como que, ah, hoy quiero trabajar ahí? Yo desde que entré a la escuela y empecé a relacionarme con lo que, con, con todo el mundo gastronómico, sabía que algún día iba, de hecho tengo una publicación, yo entré a la escuela a la universidad en el, creo que en el 2011 al 2013, en, tengo una publicación de 2011 en el que el chef del ABAC y el chef del CIE de Can Roca salían en Masterchef y tengo una foto que les tomé en la pantalla y le puse en la publicación, algún día voy a trabajar con ellos dos. Ok. Y fue con los dos que trabajé, ¿sí me explico? O sea, siempre lo tuve muy claro. Ok. Entonces, eso fue, yo estaba como en primer semestre más o menos y trabajé con uno en cuarto y yo con otro en sexto semestre. Este, y te digo, me fui de prácticas, yo ya sabía, tenía clarísimo que me quería ir con ellos. ¿Cómo llegas ahí? Las primeras prácticas fue por medio de la escuela. Ok. Ajá, totalmente. Ellos, no eran ni el primero ni el último que había ido a la ABAC, o sea, era un convenio que ya existía con la escuela. Ok. Para mí estuvo súper bien porque pues era el lugar donde yo quería ir. ¿Cualquier estudiante podía ir? Sí, ok. Sí, 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 o sea, en sus prácticas cualquiera podía solicitar ir a ese restaurante. ¿Qué pasa? El otro restaurante era más complicado, no había ninguna relación con ese restaurante y aparte estamos hablando de que en ese entonces estaba como el mejor restaurante del mundo. Ok. Entonces, estaba en Girona, en España, este, estaba como a 40 minutos una hora de Barcelona. Entonces, y realmente es como más un pueblo, es como decir Tijuana Tecate. Ok. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, cuando voy a Barcelona, yo ideé una ruta de varios restaurantes muy buenos con dos, tres estrellas Michelin para ir a comer y conocer. Entonces, este, me aventé como unos cuatro, cinco restaurantes y el último que al que fui fue el Seller de Can Roca. Entonces, yo aprovecho, yo ya tenía claro que quería ir ahí, pero pues quería como que experimentar y aparte les usa para comer y conocer. Sí. Otro, otra, pues ampliar tu conocimiento astronómico en cuestión de restaurantes, ¿no? Entonces, pues voy a comer al Seller de Can Roca y pues me voló la cabeza. O sea, por, por toda la, todo lo que, lo que hacen esto, son tres hermanos. Es, se llama Joan, Joan Roca, Josef Roca y Jordi Roca, que es el chef, el somille, que es el de los vinos, servicio, piso, todo, y el repostero. Entonces, entre ellos tres quedaron el restaurante y pues, o sea. ¿Qué es lo que viste diferente que no habías visto en otros? Ellos tienen una forma de ver la, la gastronomía muy, muy peculiar. O sea, eh, por decirlo, o sea, tienen unas ideas como muy, no sé, o sea, muy alocadas, se podría decir, y toda su locura, en el buen sentido de la palabra, la implementan en su cocina. O sea, te lo, te voy a decir algo, eh, o sea, un ejemplo, platos de, donde el elemento principal es la tierra. Ok. Y para llegar a eso y poder sentir el sabor de la tierra, utilizan agua con tierra real, destilada para poder generar una agua con esencia real de tierra y en base a eso empezar a hacer elaboraciones. O sea, cosas así que dices, o sea, estos compas no están completos, pero, pero son genios, o sea, son genios y cada uno de ellos por su lado han sido nombrados los mejores en sus áreas. El mejor repostero, el mejor sumille, el mejor chef, este, o sea, porque son genios. Entonces, y la verdad cuentan con un equipo súper, o sea, súper pesado, pues, o sea, todos los que trabajan ahí son unas máquinas. Sí, bueno, ahorita yo ya estoy aprendiendo, desde el momento que ya estás pronunciando, lo que yo pensaba que se pronunciaba es Michelin, ¿no? Sí, Michelin. Michelin, ah, bueno. ¿Qué se necesita para tener esas estrellas Michelin? O sea, ¿qué valores toman? ¿Qué variables? Ok, pues mira, rápidamente, para no hacer un cuento muy largo, la guía Michelin, decidió, es de los llantas, o sea, de las llantas de los coches, este, ellos deciden, en no sé qué año, empezar a hacer guías turísticas, y incluyendo todo el sector gastronómico, ¿para qué? para denominar o clasificar diferentes opciones de restaurantes, y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a clasificar en tres, una estrella, quiere decir que es un muy buen restaurante, y es de lo mejor que hay en su, en su, en su zona, en, no, en su, en su, en su industria, así es, o sea, que es top, ok, pero dos estrellas, quiere decir, que, si estás, por, si estás por la zona, es una opción que no te puedes perder, o sea, que tienes que asumirla, o sea, tienes que vivirla, perdón, si me explico, o sea, estamos hablando de que si llegas a Tijuana, y ese restaurante está en encena, tienes que ir, porque ya estás en la zona, y no te lo puedes perder, tres estrellas, es un restaurante, que alcanza tal nivel de perfección, que vale la pena, hacer un viaje, exclusivamente, para comer en ese restaurante, que es lo que yo he hecho en su momento, o sea, yo he ido a viajes, que literal, voy, ceno, y me regreso, si me explico, entonces, eso es como que se clasifica, no, entonces, pero ya dentro de, de, de la experiencia, pues, cada restaurante, de una, dos, o tres estrellas, es más excelencia en todos los aspectos, si me explico, entonces, pues, en base a eso se, todos esos se definen como de alta cocina, todos, 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 ¿cuánto es un ticket promedio de un restaurante de esos? De una estrella, puede variar entre, por persona, y sin vinos, cincuenta, ciento cincuenta, dos estrellas, cien, doscientos cincuenta, y tres estrellas, ciento cincuenta, trescientos cincuenta, euros, o sea, o dólares por persona, sí, y me imagino también a como van recibiendo las estrellas, pues, van aumentando sus precios, sí, y aparte, va aumentando la dificultad para comer en nuestros restaurantes, o sea, yo estoy hablando de que, por ejemplo, yo me fui a, la primera vez que fui a, de prácticas, que fue cuando fui a la vac, yo me fui en el dos mil trece, y hice la reservación para comer desde el dos mil doce, o sea, con doce meses de anticipación, entonces, si no, no encuentras, y eso porque era una sola persona, entonces, de repente, obviamente, existen ahí más posibilidades, y etcétera, pero, es que como ahorita, como la fórmula uno, ahorita ya está sold out, ya acercándose a la fecha, pues, van liberando espacios, pero pues, si no agarraste ahorita, se te complica, entonces, este, si es un tema, de exclusividad, el hecho de decir, sabes que, yo hice ocho meses de reservación, para poder venir a comer, y es algo que, también, a uno, pues, le hace sentir una experiencia, un poquito más exclusiva, y, le das más valor, ¿no? Entonces, este, pues eso, o sea, yo tenía clarísimo con quienes quería trabajar, cuando, estuve en el ABAC, tuve la oportunidad de ir a comer, al sello de Can Roca, pido hablar con el chef, hablo con ellos, quedé impresionado, después de la cena, y, este, y le digo al chef, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con ustedes, o sea, yo quiero venir a hacer prácticas, quiero lo que sea, con quien puedo hablar, me, me, muy amables, me mandaron, me dieron el correo de la persona, que se encargaba, me la presentaron, y me dijeron, ¿sabes qué? Cualquier cosa, avísame, que se contacte tu escuela, súper bien, entonces, pues digo, no, pues ya, se armó, ¿no? Este, ya hice el primer contacto, porque creo que en ese entonces, nadie de Baja California, ni se ha ido a ese restaurante, entonces, pues ya se hizo el contacto, regreso yo a Tijuana, voy a mi escuela, ¿sabes qué? De una vez, eso fue como en agosto del 2013, y las siguientes prácticas eran en mayo del 2014, entonces le dije, ¿sabes qué? De una vez veles llamando, porque no quiero temas para el siguiente año. Fue un tema muy complejo, y fue un logro muy satisfactorio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué onda ya te contestaron? No, ¿qué onda ya? Nada, y era un tema de que tú debes empezar a ver tus prácticas desde febrero, porque pues son muchos temas de logística, de que si no lo haces con tiempo, no, no este, pues no funciona, o sea, no tienes el tiempo para armarlo, no es solo como agarrar tus maletas e irte, pues, entonces, llegó enero, tampoco nada, febrero, nada, yo cumplo años el 21 de marzo, 19 de marzo, me llegó un correo, y me, bueno, leí un correo a la de la escuela, y me lo reenvía, me dice, Ricardo, mira, pum, y decía, don Ricardo Arturo Martínez, buen rostro, queremos informarle que ha sido aceptado en la, no sé qué práctica, la serie de Can Roca, a la madre, dije, y pues fue como, no hombre, pues vámonos, y, pero me dijeron, lo citamos para empezar tal día, me dieron como cuatro semanas para llegar, o sea, yo empecé a mis prácticas en mayo, me pidieron que llegara antes, como a la tercera semana de abril, y fue de que no, pues vámonos, a lo que nos truje, ¿no? Y este, y pues así fue, hice, yo ya tenía adelantado mis papeleos, porque nunca, nunca tuve una opción como de, ¿sabes qué? Pues siempre lo tuve claro, como que ahí va a ser, entonces, no sé si fue un tema de, ¿cómo se dice? Cuando decretas, y entonces, pero pues dije, ¿sabes qué? Yo no voy a agarrar otra opción, porque yo sé que ahí va a ser, y pues al final sí, sí se pudo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te aventaste? Me aventé tres meses de prácticas, y ya luego, ya estuve, digamos, como que en un, en otro formato, ya quedándome ya más como ahí, este, más staff, de ahí del lugar, entonces, este, porque inicialmente iba por tres meses, pero me quedé, yo estuve ahí como desde abril del 2014, y me fui en enero del 2015, ¿no? Ajá, sí, enero del 2015. Pues poco menos del año. Ajá, más o menos, este, y pues nada, o sea, la verdad que una experiencia totalmente, eh, diferente, y totalmente, enriquecedora, súper, porque algo, algo que, que aprendí en ese restaurante, o que, que vi que manejaban, era el, la forma de pensar, de decir, oye, somos el mejor restaurante del mundo, si tú vas a pelar un camarón, tiene que ser el mejor, el camarón mejor pelado del mundo. Ok. O sea, si me explico, te lavaban el coco, eso pues, que, que no está mal, pero es presionante. Claro. El decir, ey, espérate, espérate, no puedes hacer eso. Ya. O sea, y hay veces de que, habían unas, yo me acuerdo muy bien, unas gambas rojas de Palamós, que es una, es una, es un camarón muy, 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 este, muy querido por la zona, ahí de la, de las, este, playas de Palamós, allá en, en, en la península, perdón, allá en, este, en Cataluña, eh, pero es un, es un camarón hermoso, de una textura muy peculiar, y estábamos hablando que la pieza te costaba alrededor, de costo de, de costo de producto, como 5, 8 euros, por pieza, esto, al comercio, o sea, ya para vender, pues, tú vendías el platillo más caro, ¿no? Claro. Pero, pero era un producto muy caro, pues, ¿por qué? Porque llegaban charolas con 100, 200 de esas gambas, ok. Entonces, pues era, no era cualquier cosa. Y, había una manera muy peculiar de limpiarlo, en el cual le tenías que dejar, cuando limpias el camarón, le quitas la colita. Ok. En esa le tenías que, la colita tiene un pedacito de carne, se tenía que mantener esa pedacito de carnita, que es un gusanito de carnito, o sea, no es nada, pero estéticamente, se ve bien. Ok. Y yo me acuerdo que el primer día que me lo pusieron a manipularlas, pam, pam, pues yo, pelar camarón así como toda la vida. Ok. Y no, hombre, me pusieron una regañada, casi, casi me los querían cobrar. Ok. Y, y dije, pues, ¿qué es que tiene? O sea, es una cosita así de carne, o sea, ¿qué? Pero, te empiezan a instruir y a, y a mentalizar a que los pequeños detalles son los que nos hacen el mejor del mundo. Claro, por ahí ahí va. Y, y al final del día, pues, es parte de la filosofía que te van, o la cultura, ¿no? Que te van creando. Claro. Y de eso quiero que me hables ahorita, ¿cuándo llega la primera de tus marcas? O sea, estamos hablando que, pues, no sé cuántas sean ahorita. ¿Tienes el, el número en total? Oficiales son, son tres. Ok. Bueno, pero con las sucursales y todo. Bueno, las sucursales, aquí el tema es que hay muchas sucursales, este, las uno, o sea, agarro dos locales y los junto, entonces, este, pero, pero por ejemplo, son tres de sushi, del Kyoza, son cuatro de Tacarbón, porque me cerraron una por temas de que me piden local y así, pero hemos abierto cinco Tacarbones. Ok. Este, y el otro es el Inge Suburger, que es este, es una sucursal. ¿Y cuál fue el primero? ¿Cómo nació? Tacarbón. Ok, ¿y cómo nació la idea o qué onda? Pues mira, haz de cuenta de que, yéndonos un poquito para atrás, ajá, me gustaría comentarte, cómo fue el proceso, porque, sí, eh, hubo un tema muy interesante, en el que paso de, quiero ser chef star, a quiero ser empresario gastronómico, ¿sí me explico? Sí, aparte son giros bien diferentes, ¿no? Sí, o sea, es otro mundo. Entonces, eh, me voy a este restaurante, al Seller de Can Roca, regreso, y empiezo a hacer mis pininos para, para hacer lo que quería hacer, que es chef star, ¿no? Entonces, eh, empiezo a hacer unas cenas gastronómicas, eh, entre comidas, pues exclusivas, algo padre, innovadoras, este, te hacía una cena a la semana, eh, en lugares diferentes, este, jardines, etcétera, eh, y eran, eh, menús de diez tiempos, únicamente para una mesa de doce personas, en las que nadie se conocía, o sea, tuve, o sea, reservarme dos personas, pero comías en una mesa de doce. Ok. Eh, y era un tema que había, eh, all you can drink, este, con maridaje, entonces, pues se ponía interesante, ¿no? Aparte que, el, el menú sí estaba muy, muy, muy a lo que aprendí, aplicado, con una esencia ya más propia, ¿no? Pero si era un menú, o sea, iba a ir a comer de una forma diferente, entonces, este, eso se llamaba el punto, este, fue en cuanto llegué, en el dos mil quince, eh, lo estuve haciendo alrededor de por ocho meses, y, de ahí, en una cena, pues me reserva un amigo, un muy buen amigo mío, este, para toda su familia, entonces, yo no tenía el gusto de conocerlos, eh, más que algunos de los miembros de su familia, eh, y la verdad desconocía, a qué se, se dedicaban, ¿no? En, bueno, sí sabía que se dedicaban, pero no estaba tan apegado a, todo lo que, lo que hacían, entonces, para mí, pues era la más, no más la cena de mi amigo y su familia, eh, al finalizar la cena, eh, hablan conmigo sus tíos, y resulta que, pues son los, ah, se podría decir, los fundadores, los propietarios, de Grupo Ara, que es, la empresa, que, holdea, Villa Marina, Sabor Amí, Campero, Cayetana, este, y, servicio de comodos industriales, este, etcétera, etcétera, entonces, eh, pues, platican conmigo, mi amigo, ¿sabes qué? Queremos hablar contigo para, para ver qué podemos hacer contigo, ¿no? Eh, yo sinceramente, pues no estaba interesado en lo absoluto, porque yo ya tenía mi rollo, y, ¿sabes qué? Pues yo quiero irme por este lado, entonces, eh, de poco a poco, pues, me empezaron como que a, a mandar mensajes, a contactar, de que, oye, ven, queremos platicar contigo, y ya, este, pues hasta que decí, yo, ¿sabes qué? Pues voy a ir a escuchar, nada, pierdo, me ofrecen trabajo dentro de la empresa, este, algo, algo vieron en su momento que, pues les gustó, ¿no? Y pues, me imagino que, querían ver a ver qué podía hacer con ellos, eh, y sinceramente, pues yo no, en su momento, pues no estaba interesado, pues porque, eh, son restaurantes muy buenos, pero, dentro, están dentro de otro, llámese, ¿cómo se podría llamar? ¿De otro rubro? Otro rubro, sí, otra, algo. Otro mercado. Otro mercado posiblemente, a lo que yo estaba buscando, ¿no? Un tipo de cocina diferente. Sí. Este, aunque son unas, unas, unas monstruosidades, en su giro, pues, o sea, porque son, sí, son líderes en su giro. Líderes, claro, pero no era el estilo que yo estaba buscando en ese entonces. Ok. Entonces, eh, pues, no, al principio rechacé la oferta, luego, eh, pues prácticamente me dijeron, a ver, ¿cuánto estás ganando en tus cenas? Porque no me estaba yendo mal. ¿Cuánto estás ganando? Te, te lo damos. Entonces, ya fue como un tema de que, pues, mira, yo siempre he sido de la idea de que, si las cosas están sucediendo, es por algo. Y a todo le tienes que buscar el por qué, por qué se me está presentando, y qué es lo que debo de aprender de esto, de esta oportunidad. Entonces, decidí tomar la oportunidad, y sinceramente fue la mejor decisión que he podido haber tomado en mi vida, porque aparte que son personas muy, ah, son personas, ah, buenas personas, muy buenas personas, o sea, sinceramente, eh, a todo su equipo lo hacen sentir como parte de la familia, y eso fue lo que aprendí de ellos, este, porque a mí me trataron excelente, me enseñaron muchísimo, y, la intención de ellos, eh, era, cambié un poco, ya más por el lado personal, no por el tanto laboral, pero sí era un poco de cambiarme el chip, de, con eso que estás haciendo tú, no vas a llegar a lo que quieres hacer tú, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque sinceramente, eh, hay excepciones, pero, esos planes que yo traía, que yo tenía en mente, no necesariamente eran los mejores pagados, ok, o donde mejor te ibas, ¿sí me explico? Entonces, ellos me dijeron, ¿sabes qué? prefiere ser el chef que sale en las portadas, o el empresario, que trae con qué, ¿sí me explico? Que le paga el chef que sale en las portadas, exactamente, entonces, eh, pues, me empezaron a, a cambiar el chip, a cambiar el chip, muy cañón, y sinceramente, llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar en cocina con ustedes, ok, o sea, porque yo empecé ahí como chef ejecutivo, pero, duré poco, y luego, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a lo que hacen ustedes, entonces, ahí medio me armaron un, un, este, un, este, se puede decir, una, un puesto, y, pues, ah, pues, yo los trataba de ayudar en lo que, en lo que podía, y, este, y seguía aprendiendo mucho, yo tenía en ese entonces, veintiún años, veintiún años, sí, sinceramente, me faltó también un poco de madurez en ese aspecto, no digo que desperdicié la oportunidad, pero, pues, como siempre uno, siempre voltea para atrás, y se lo pude haber aprovechado mejor, ¿no? Entonces, tengas la edad que tengas, entonces, eh, pero siento que sí la aproveché, y que sí, eh, aprendí mucho, y traté de poner mucho de mi parte en ese entonces, ¿no? Este. Perdón, ¿cuántos tienes ahora? ¿Cuántos años? Treinta. Treinta, fue hace siete años. es que empezaste bien joven realmente, pues, digo, y ya me decías desde los dieciséis años, ya le andabas ahí dando, buscándole, si no es que desde antes, ¿no? Si contamos lo del seguir y todo ese rollo. la del Ricky's Shop. Sí, pero todo eso, pues, apresuró, o adelantó, digamos, la experiencia, el aprendizaje y todo. Entonces, eh, ya ahí fuiste agarrando ese chip nuevo cuando trabajaste en Grupo Ara, y ahí, ¿por qué decides que sea, pues, eh, pues, que tacos, esta querida, ¿no? Fíjate que eso está bien curioso. Ya llegó un momento, yo estuve dos años, este, en el grupo, eh, nos tocó junto con, eh, junto con ellos, este, vivir lo que fue la apertura de la Cayetana, eh, y otros proyectos que habían en puerta que al final ya no me tocaron a mí, pero llega un momento en el que ya me salgo del grupo, este, súper bien con ellos y todo, solo que, pues, ya buscaba yo, eh, pues, también hacer mis propias cosas, ¿no? Entonces, ellos lo súper entendieron y me dieron mucho apoyo en ese entonces, pero, eh, mi tirada al principio era restaurante, ¿no? O sea, yo quería un restaurante de sushi, luego, eh, tuve un proyecto de un restaurante internacional, este, eh, traía varios proyectos, eh, al final por X o Y razón no se terminaron de culminar, y, pero sí se empezaron, o sea, de que ya tenía local, ya se había pagado un traspaso, ya se había, eh, invertido en arquitectos para, eh, los proyectos, este, anteproyectos, etcétera, etcétera, entonces, ya se había invertido en la identidad de la marca, o sea, varias cosas, pero fue un tema que, por X o Y razón, al final no se pudo dar, y como te digo, siempre he sido de la idea de, de todo pasa por algo, ¿no? eh, cuando estaba en el, a medio proceso de lo que iba a ser el restaurante de sushi, que es el Kyoza, en el 2017, eh, de hecho, el logo de Kyoza, en la ruedita de, eh, de la O, se puede decir, tiene unos palillos chinos que está en forma de 17, ok, entonces fue por el año en el que, en el que lo íbamos a abrir, interesante, entonces, este, es un guiño ahí que nadie sabe, pero no lo abriste, no? no lo abrí, ok, entonces, perdí dinero, y perdí tiempo, pero en el transcurso, un amigo me dice, ¿cuál fue la razón de que no lo hayas abierto? eh, muchos factores, muchos temas ahí, que estuvieron involucrados a terceras personas, este, pasaron muchas cosas, entonces, ah, en, en el Inter, un amigo me dice, oye, tengo un local, un kiosquito, por donde vas a abrir el restaurante, el restaurante, el hubiera abierto ahí por Plaza Río, perdón, por zona Río, ahí, este, pues, más o menos por donde está el Pampas, la farmacia más barata, por esa zona, ok, entonces, eh, el kiosquito estaba atrás del Movistar, ok, enfrente de la, de la, no, ¿cómo se llama? De la fiscalía, eh, dije, ah, ¿sabes qué? Pues lo agarro, y vamos a ver qué hacemos ahí, o sea, siempre he querido poner unos taquillos, y lo pongo por mientras, y puedo estar cerca del restaurante, eh, agarro el localito, ¿por qué quería siempre unos taquillos? Pues no más, o sea, que dijiste, esto es lo más mexicano, no, pues no más, o sea, de eso es de que, ah, pues siempre he querido esto, ¿eres taquero como todos los tijuanenses? No, no soy taquero, ok, yo creo que como dos o tres veces al, al año en tacarbon, ok, o sea, y antes no acostumbrabas a comerte enseguida, no, no, solo, eh, para bajar avión, ok, y, y ya, o sea, pero, entonces fue un tema, que comercial, de que dices, bueno, sí, un tema de práctica, yo lo veía muy fácil, ok, como que, ah, o sea, ¿sabes qué? pues posiblemente no cualquiera puede llevar un restaurante, pero cualquiera puede llevar unos tacos, ok, y, error, ok, o sea, no, no, es que no hay nada fácil realmente, todo tiene su chiste y todo tiene el por dónde, pues, el hecho de que nosotros digamos, ah, eso se ve fácil, pero, lo que sea que vayas a hacer, no está fácil, o sea, tienes que ponerle coco y, y, y investigarle, y, y equivocarte y aprender y etcétera, y más si lo quieres llevar al siguiente nivel, sí, claro, entonces, ¿qué pasa? abro los tacos, obviamente es un concepto muy diferente al que tengo, actualmente, y en el proceso pasa lo que pasa con el restaurante, todo se me cae, y pues llega un momento en el que digo, ¿sabes qué? pues, pues ya no me quedé con los tacos, ok, y pues, ¿qué toca? ya no tengo lana, pero tengo los tacos, echarle ganas, y pues echarle ganas, ¿no? Entonces, eso estamos hablando que fue en enero del 2018, eh, y pues echarle ganas, aprenderle y ver a qué me había metido, y pues, hacer lo que pudieras con lo que tenías, ¿no? Llega un punto en el que para abril, más o menos, de ese año, todo mal, o sea, la curva de aprendizaje fue mucho más brusca de lo que hubiera, este, esperado, y, pues, sinceramente, las ventas, pues, no daban ni para una nómina, ¿no? O sea, yo tenía en ese momento dos personas, y yo era la tercera persona, entonces, pues, de ganancias ni hablamos, ¿cuánto tiempo tenías ella con el negocio abierto? Desde enero, ok, estamos hablando de abril, cuatro meses, cuatro, ok, así es, y pues todavía no daban ni para sostener solo, pues, o sea, yo de repente llegaban los días de pagos, y ahí andaba viendo que vendían, ¿no? O sea, de repente, ah, ¿sabes qué? Vendo esto, vendo lo otro, tengo una neverita, tengo una máquina de café, tengo unos tenis, o sea, lo que sea, para, pues, seguirlo manteniendo, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir así, o sea, ya esto, o le pongo las pilas, o cierro, porque, y busco otra cosa que hacer, este, y fue un mes, en el que tomé muchas decisiones, hice muchos cambios, y lo primero que tomé como base para todos estos cambios que hice, fue entender, primero, que es algo que nos cuesta mucho nosotros como emprendedores, el auto juzgarte, y auto cuestionarte, entonces, algo que yo le digo a todos, la gente con la que llego a platicar, y a mentorear en su momento, que mi gente que llega a mí dice, oye, es que no vendo, que no sé qué, a ver, primer pregunta que te tienes que hacer sí o sí, ¿por qué alguien tendría que venir contigo? No, pues que es que está muy bueno, a ver, por eso no van a venir, por eso van a volver, una vez que lo prueben, pero ¿por qué van a venir? No, pues por mis precios, la gente no sabe qué precios tienes, ¿por qué van a venir? ¿qué es lo que van a decir? ¿sabes qué? A ver, y eso fue lo que yo me pregunté en su momento, a ver Ricardo, ¿por qué la gente va a venir a tus tacos si la gente tiene los tacos a los que ha ido toda su vida? Claro. O sea, como ¿por qué Jucafe va a decir, ¿sabes qué? Abrió Tacarbon, voy a ir, ¿no? Tú vas a ir a los tacos que ha sido toda tu vida y que te llevo tú, tus papás y todo, ¿no? Y dije, sí es cierto, o sea. Y más una industria donde hay tantas opciones, Claro, y deja tú, y que es de tanto de, no es de tanto de, tanto de, de novedad, es más de traición. Ok, sí, correcto. Un restaurante, le das la oportunidad, ah, de un restaurante vamos, y ya lo dejas de ir porque te vas a ir al otro que acaba de abrir. Sí. Pero, pero unos tacos son de traición de toda la vida. Claro. Entonces, dije, ¿sabes qué? ¿cómo puedo penetrar en el mercado si ya sé a lo que me estoy atendiendo? Ya entendí en qué mercado estoy. Ahora, ¿cómo puedo penetrar y cómo puedo darle la vuelta a esto? Bien fácil. Si no voy a hacer a los tacos a los que todos vayan a querer venir o a los que todos lleven toda la vida viniendo porque llevo cuatro meses abierto, sí voy a hacer el lugar en donde la gente pueda probar productos que no hay en ningún otro lugar. Claro. ¿Sí me explicó? Yo voy a hacer que la gente venga conmigo porque soy el único que maneja una mulita de cinco pisos o un burrito de tres kilos o una mulita en caja de pizza o ta, 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 empecé a hacer un montón de cosas y luego de la noche a la mañana estamos hablando que para junio mis ventas se fueron al mil, dos mil por ciento. Ok. De vender dos pesos empecé a vender veinte, treinta, doscientos pesos. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, fue algo increíble. Entonces, llegó un punto en el que pues entendí cómo funcionaba. O sea, yo no voy a competir con otros. Yo voy a tratar de ponerme en una posición en la que no es que no tenga competencia pero sí tengo ¿cómo se podría decir? Sí, pues un valor diferenciador. Exactamente. Factores diferenciadores que me posicionan. Claro. No arriba de nadie que me posicionan en otra opción en la que ya no quiero que vengan conmigo porque se les antojan unos tacos. ¿Por qué? Porque para antojo de tacos hay muchas opciones. Quiero que vengan conmigo porque, ay, ¿sabes qué? Ahí vi que tienen unos burrotes o ahí vi que tienen una molita de cinco pisos o una caja de pizza de no sé qué. Sí. Entonces empecé a quererle llamar la atención a la gente con esos productos llámese entre comillas innovadores y la gente respondió súper bien. Oye, y platícame ¿cómo fue el proceso de llegar a cinco? Porque me imagino que, o sea, lo complicado es uno pero ya repetirlo pues quiero pensar que es más sencillo y también me, o sea, me llama mucho la atención esa estrategia que dices, que haces de que puedes compartir con varias de tus marcas y pues en costos pues lo reduces porque están en el mismo, en la misma operación digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Platícame de esa estrategia y también cómo fue esa evolución a pues a empezar a replicar y a crear las marcas nuevas y también empezaste a replicar, o sea, ya estoy viendo que también estás haciendo otras marcas que acabas de hacer, no sé si este año pero muy nuevas y me imagino pues que ya traes un know-how de que pues le vas a pegar y empiezas otra vez a replicar. Sí, sí, claro. Porque si, algo que yo he notado también en tus marcas o en tus negocios, o sea, es que no son restaurantes grandes, ¿no? Que podría decir que eso es la estrategia de tipo Subway, ¿no? Que cuántas sucursales no hay y todas son bien funcionales y todas, o sea, pero son pequeñas, ¿no? No tienen tantos empleados y tal. Platícame. Sí, o sea, por ejemplo, estamos en junio, nos empieza a ir súper bien, empiezo a entender cómo funcionaba el mercado y el giro y gracias a Dios para octubre de ese mismo año, junio, julio, agosto, septiembre, en cinco meses ya había salido para una sucursal nueva de no tener para las nóminas y ya tenía no solo a dos, sino a doce personas trabajando en un localito de cuatro metros por tres, de doce metros cuadrados. Entonces, pues fue impresionante, o sea, la recepción de la gente, obviamente en la curva también, o sea, no es lo mismo atender cinco personas al día a atender ciento cincuenta personas al día. Entonces, sí fue un tema como que pues van saliendo errores y pues uno va a tratar como de hacerse a la idea y de sobrellevarlos, ¿no? Pero para octubre empezamos a trabajar en la nueva sucursal que fue aquí en Otay, aquí por el Parque de la Amistad y empezamos a trabajar en una sucursal ya más grande, agarré yo un terreno, construimos ahí lo hicimos tratando de mantener la esencia de lo que es esta carbón en donde empezamos que era un contenedor rojo, aquí lo hicimos un local con puros contenedores, más al estilo restaurante pero usando los contenedores de por medio. Entonces, abrimos esa sucursal y sorpresa, algo que creo que es importante aclarar es que muchas veces el hecho de uno dice, ¿sabes qué? Si cuando tengo una sucursal gano cinco pesos, cuando tenga dos voy a ganar días y hay excepciones pero la realidad es que no, o sea, a mí me tocó, ¿sabes qué? Si ganaba cinco, ahora chance gano seis porque parte de mi venta se distribuye y gano más parte de venta pero de ganar cinco en una, ahora gano tres y tres, por decir algo, o cuatro y dos. Entonces, pero mis gastos sí se duplicaron, ahora tengo dos rentas, ahora tengo dos luz, dos agua, dos nóminas, este, dos servicios de todo. Entonces, empiezas a sacar y pues crecer, expandirse, no era como lo pensé, ¿no? Obviamente, ahí también es cuestión de uno que le eche, eche las ganas y las pilas y pues ver, a ver, ahora cómo. ¿Y cuál fue la estrategia para ajustar eso precisamente? Cuando ya te diste cuenta que no era como lo pensaste. Pues mira, sinceramente, sí fue, sí me tardé, o sea, estuve todo el 2019, abrimos en marzo del 2019 y estuve todo el 2019 ajustando, ajustando, para octubre, noviembre del 2019 ya había, ya estábamos reventando esa sucursal y ya estaba yéndole muy bien y pues febrero, marzo del 2020 pues nos cae la pandemia, ¿no? Entonces, ahí sí fue un tema que nos, pues apenas estábamos agarrando alas cuando nos las cortan. Entonces, pues sí fue un tema que nos movió bastante, pero también, si te estoy honesto, fue algo como muy paulatino porque marzo nos fue fatal, abril nos fue fatal, a partir de mayo la gente se empezó a hacer a la idea de cómo iba a funcionar y también los negocios nos supimos adaptar a lo que estaba pasando y de mayo para adelante reventó de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Yo en abril, marzo, abril de ese año cuando veo que nos cierran los comedores, que empiezan a hacer muchos cambios, pues mucha gente se quedó sin empleo, hubieron muchas cosas que todos sabemos, ¿no? Entonces, digo, ¿sabes qué? Pues tengo el personal, ya no tengo comedor, tengo personal de sobra, pero tengo un proyecto ahí que tengo desde 2017 que lo quiero echar a andar. Entonces, yo tenía una oficina ahí en la sucursal de Otay, pues ¿sabes qué? En la cocina de producción vamos a empezar a hacer sushi. Si funciona, remodelo y quito mi oficina y pongo ahí ya como más en forma el sushi. Pero por el momento solo va a ser así como en una mesita, sacas tu mise en place y ahí te puedes hacer sushi y Uber. Y entonces empezó a funcionar poquito a poquito, a la gente le empezó a gustar, obviamente, le empezamos a entender al tema del sushi porque pues sí tiene su chiste como todo. Pero dijimos, ¿sabes qué? De abrir un sushi que no le sabemos nada y equivocarnos y quemarnos a hacerlo Dark Kitchen y pues realmente no hay consecuencias si la riegas porque pues nadie te ubica, ¿no? Entonces, lo empezamos a hacer, empezó a gustar, aparte empezaron las ventas a crecer, o sea, es entonces, si el promedio de ventas de una sucursal de pedidos de Uber eran, no sé, 10, 12 pedidos, pasaron a ser 40, 50, 60 pedidos al día por plataforma. Claro, ahí se equilibró, ¿no? Sí, fue un tema, fue un tema muy, este, muy sorprendente. Entonces, creo que entramos en tiempo y forma con el Kiosa porque luego lo empezó a agarrar este, a aprovecharse de esa ola que venía de este, de consumo por vía de plataformas. Para ese punto quiero pensar que, que tú ya te habías dado cuenta, ya habías agarrado la onda esa de que, oye, pues, puedo experimentar en la misma sucursal o con mi misma operación. Ahí lo entendí. Y puedo ir experimentando, digo, ahorita yo lo estoy entendiendo, ¿no? Con todo lo que estamos platicando porque ya después, ¿cuáles son las marcas que siguen de esas? Pues, por un rato fueron solo Tacarón y Kiosa. Ok. Pero lo que pasa aquí es que nos vamos a, entendemos que a la gente ya le está gustando, decidimos, ¿sabes qué? Nunca tenemos oportunidad de tener el comedor cerrado, hay que aprovechar y remodelar toda la sucursal y ya lo hicimos más como tipo restaurante. Antes el piso era de cemento, le pusimos loseta, cerramos con vidrios, etcétera. O sea, ya lo hicimos más en forma porque ya hicimos una sucursal, llámese multiconceptos, en la cual la mitad era el sushi y la mitad eran los tacos. Tienen un mobiliario diferente y toda la onda. Entonces, remodelamos el baño. Hicimos una remodelación como si hubiera una sabiduría de otra sucursal. Ok. Entonces, por dentro también remodelamos todo y pues ya lanzamos en forma el sushi ahí en sucursal. Entonces, así nos aventamos todo el 2020. En 2021 estuvimos buscando opciones porque ya estábamos buscando abrir una tercera sucursal de Tacarbón, abrir una segunda sucursal del Kiosa, pero 2021 fue también un año de muchos éxitos personales en las que sí buscamos crecer, pero también aproveché el momento en el que, ¿sabes qué? nos está yendo bien, vamos a aprovechar hacer otras inversiones, aparte de hacer viajes, aparte de aprovecharlo en todos los aspectos posibles, ¿no? Y la verdad que no se daba tan, tuve dos oportunidades de lugares para construir. Al final no se dio, se buscó, se buscó y se fue hasta el último, hasta las últimas circunstancias, no se dio solo y siempre se oí de la idea de que si no se está dando es porque no es ahí. Ok. Entonces, así pasó el 2021, 2022, empezamos el año agarrando locales para expandirnos, este, agarramos un local en la Cacho, bueno, dos locales en la Cacho, que es uno para un restaurante de sushi que es el Kiosa, es un restaurante chiquito, pero, pues sí le caben unas 50, 60 personas. Ok. Entonces, y el de Tacarbón es un Tacarbón Express, le caben 12 personas, este, pero más que nada es para seguir teniendo como que los dos locales juntos, ¿no? Sí. Y de ahí, eso fue en febrero, en marzo del año pasado, que esas sucursales de apenas las vamos a abrir porque tuvimos ahí un año un poquito interesante y con muchos cambios de por medio, pero después, eso fue en marzo, en mayo, agarramos dos locales en Calete, ahí por donde está, se llama Avenida Los Olivos, es por donde está el Buffalo Wild Wings, o para adentro, allá en un colectivo que se llama La Quinta Food Park, agarramos ahí dos locales y ahí sí agarramos el proyecto a muy temprana etapa, entonces yo diseñé mis dos locales, los uní y los diseñé de tal forma que fuera operativamente conveniente, ¿no? entonces este, pues ahí pusimos Tacarbon, pusimos el Kiosa y todavía no habríamos ninguna de las dos, ni las de Calete ni las de Cacho y me llaman para decirme que me van a pedir el local de donde empecé en Zona Río, que era el más chiquito pero el que más vendía, entonces, eso fue el 18 de julio del año pasado, me mandan, me llaman y oye, ¿sabes qué? y necesito que me entregues el primero de agosto y yo, madres, o sea, me cambió toda la pichada porque fue algo, fue una noticia que te mueve, o sea, que te digan, ¿sabes qué? necesito que donde obtienes tu ingreso más fuerte ya no es ahí, ya no es ahí, pues está cañón, entonces, pues sí tuve unos, después de que colorea la llamada, tuve unos 10 minutitos de llorear y patalear y ya después de ahí ya dije, ¿sabes qué? ya, ya, pasaron 10 minutos y ahí se me berrinche, ahora buscar opciones, ¿no? a ver, porque algo tengo que hacer porque la cacho todavía no va a abrir porque entregaron la plaza hasta noviembre, diciembre del 2022, este, y Calete, estamos en julio, ¿no? Calete lo entregaron hasta octubre, entonces, pues ahorita no voy a abrir ninguna de esas dos, ya tengo todo mi dinero invertido en esas, en esos cuatro puntos, bueno, esos dos puntos pero en esas cuatro sucursales, y tengo que hacer algo ya porque si no, me voy a quedar con una sola sucursal que es la dotay y... hasta lo otro y algo tengo que hacer. Justamente cuando termino de hacer mi berrinche, mando un mensaje a un colectivo gastronómico que estaba muy cerca de donde yo estoy en Zona Río, donde estaba, que se llama Gastro 17, ahí por donde está el 100 años, el Pockets, en la calle José María Vasconcelos, entonces, les mando un mensaje, les digo, oye, ¿sabes qué? Mi nombre es tal, tengo estas marcas, yo ya sabía de antemano que ya contaban con un concepto de sushi y un concepto de... 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 de burritos, pero le digo, ¿sabes qué? Ya sé que cuentan con esos conceptos, pero pues me pongo a la orden para cuando se ofrezca y cuando haya la oportunidad pues que me contemplen. Me dice, Ricardo, te conocemos, pásanos tu número, queremos hablar contigo. Y yo, ¡ah, caray! Me mandan, me llaman, me dicen, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Oye, claro, conocemos a Carbón, este, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos? Y pues ya, se concretó, hablo con ellos, eso fue el 18 de julio, para el... entre peras y manzanas, para el 24 de julio, ya tenía local. Le empezamos a dar con todo, me traigo a todo el equipo, ¿sabes qué? A remodelar, porque me entregaron el local para llorar. Pusimos, cambiamos el sistema eléctrico, pusimos losetas, pusimos, este, campanas, extracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el 1 de agosto, entrego el local de Zona Río y el 5 de agosto, abro el nuevo local de Zona Río. Fue algo de 9 días, ¿sí me explico? Y este, inauguramos, todo súper bien, quedó muy padre, pero pues pasamos de vender 20 pesos a vender 2. Ok. No, claro, pues, ha sido una curva, me imagino, también. O sea... Sí, claro, porque te das cuenta que la expansión no significa... Sí, más dinero precisamente. Exactamente. O al menos no al inicio, no al inicio. Hay que ir ajustando. Oye, te quiero preguntar rapidito, ¿cómo te digo con el talento? Porque normalmente todos los restauranteros que llegan, pues es una queja del mercado, ¿no? Al menos aquí en Tijuana. Te voy a decir algo, yo no contrato gente con mucha experiencia. Ok. Yo, lo menos experiencia que puedan tener, solo que tengan ganas. O sea, tú lo desarrollas. Sí. ¿Quién dice? Sí. Y eso me ha llevado a contratar gente cada vez más joven. Ok. Y que, por lo tanto, pues, hay menos rotación. Fíjate que, gracias a dos rotación, no tengo. Ok. Yo creo que tengo, digo, tampoco no tengo una, una, este, brigada tan amplia. O sea, son alrededor de 15, 16 personas entre todas las sucursales. Sí. Pero, de las cuales tres, cuatro, son los que rotan. Que son los puestos más bajos, se podría decir. Sí. De ahí en fuera, no, no tengo mucha rotación, que digamos. Ok. Y, ¿qué te iba a comentar? Lo que sí es que, sí es un tema muy complejo. El, realmente, cada quien darle por su lado y que cada quien hacer que se pongan la camisa y que entiendan las cosas como uno quiere que las entiendan. ¿Sí me explicó? O sea, no todo el mundo esté en la misma sintonía. Sí. A veces, y eso es lo complicado. Es correcto. Oye, Richie, ya casi para finalizar. Por ejemplo, ¿qué tips le podrías dar tú a alguien que, pues, que a lo mejor quiere seguir esa misma carrera de, pues, ser empresario en el tema gastronómico, ¿no? Con tu experiencia al día de hoy, ya nos platicaste, pues, que has llorado y pataleado y de todo te ha pasado. O sea, si volvieras a empezar. Mira, te voy a decir algo bien y algo que cada vez que veo, digo, no es que yo no batallo, yo claro que batallo, pero cada vez que veo batallar a un conocido o algún amigo con su negocio, de que, oye, es que no vendo, que no sé qué, siempre hay oportunidades de ver de dónde y ver cómo. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Ese tema que, de dónde se empezaron a seguir todos los drag kitchens. Yo me doy cuenta que empieza a funcionar el tema de tener dos o más marcas dentro de, dentro de la sucursal. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, en, ¿qué será? ¿Agosto? ¿O qué estamos ahorita? En septiembre de este año abro yo el concepto de Inge's Burger, que son unas hamburguesas justamente al lado del local donde tengo Tacarbono en Zona Río, en el Gastro 17. Nomás por curiosidad, me pongo con el tema de las burgers, me ha gustado y creo que la gente le ha gustado también. Y, algo que entendí es que, por ejemplo, en la sucursal de Calete, de repente empezó a bajar la venta. Dije, ¿sabes qué? Pues voy a intentar, aprovechando los horarios que tenemos, que tenemos horarios como tirándole al nocturno, a meter también el menú de Inge's Burger aquí en Calete, pero solo por Uber. Como Dark Kitchen, a ver cómo funciona. Resulta que de la nada el Uber de Inge's Burger Calete empieza a vender más que el de Inge's Burger Río. Ok. Por temas de horarios. Sí. Porque el de Río cierra a las 10 y el de Calete cierra entre 12 y 1 de la mañana. Todo esto como Dark Kitchen. Como Dark Kitchen el de Calete. Ok. Entonces empieza de un momento empieza el Uber de Calete a mantener la renta de todo Calete. Ya. El Uber de Inge's Burger. Entonces digo, órale, o sea, de la nada me saqué otros 3, 4, 5 pesitos extra con los mismos recursos con los que ya tengo. Sí. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué pasa? Le empiezo a experimentar. ¿Sabes qué? Ahora me voy a Gastro 17, al de Zona Río. Vamos a abrir otra marca de hamburguesas para hacernos competencia. Se llama What the Burger. Ok. Estamos también en Uber. Y la gente lo pide y vende y la gente no sé que es mío. Ok. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó? Si en Inge's Burger vendíamos 3 pesos a la semana, pues pasó a What the Burger vender 3 pesos a la semana. Entonces ya vendemos 6. Ya. ¿Sí me explicó? Porque la gente ya no llega y notaba mucho que en Tacarbon, por ejemplo, como hay sucursales que sí se abarcan en el mismo rango, pues decía, ¿cuál pido? Tacarbon Zona Río o Tacarbon Calete. Entonces aquí ya no es ah, ¿qué pido? ¿A quién Inge's Burger pido? Ahora es, ah, hoy pido a Inge's Burger Zona Río y mañana a What the Burger y vamos a hacer otra cosa. Y el empaque es diferente y todo. Pero realmente es un producto similar. ¿Sí me explicó? Entonces empiezo a entender eso y es cuando decido, ¿sabes qué? Pues voy a lanzar lo mismo pero con el sushi. Y ahora es, la marca principal es Kyoza y la marca secundaria es Hanzo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Empieza de repente, ah, ¿sabes qué? Si antes vendíamos, no sé, 20 pedidos de Kyoza, ah, pues ahora son 20 de Kyoza y 5, 8 pedidos de Hanzo. ¿Sí me explicó? Con los mismos recursos que tenemos. Súper interesante la estrategia y imagino que es algo que vas a estar replicando. Sí, no, y es que yo le digo a la gente. De repente me ha tocado en los colectivos en los que estoy y le digo, oye, me dicen, oye Rich, es que no me va bien, ¿qué puedo hacer? Y yo, pues es que, a ver, por ejemplo, unas amistades que tenía que tenía en Chilaquiles. Le digo, oye, pues si no te va bien con los Chilaquiles, cálale y ponte, primero tienes Chilaquiles Doña María, ábrete primero Chilaquiles Don Pepe y luego ábrete otro de tortas de Chilaquiles Juanito y luego, no sé, Chila, no sé, o sea, irte expandiendo y algo, algo que le, algo le vas a pegar, pues. Claro, expandiendo, pero con una marca que te haga competencia a ti mismo. Sí, y algo le vas a pegar, ¿sí me explico? Aparte de, siempre doy el, el, el consejo, trata de innovar un poquito, de llamarle la atención a la gente de ese aspecto, porque yo le digo a la gente, a ver, ¿tú por qué crees que la gente tendría que venir contigo? Y así cuando se dice, no, pues, no sé, imagínese, si no sabes tú, ¿cómo van a saber tus clientes? Claro. ¿Sí me explico? Sí. Y es parte de eso, o sea, el, el chiste, la verdad, Kilo, que yo he hecho con, con las marcas es tratar de irnos por un lado, entre comillas innovador, digo, en el sushi, no hay mucho que hacerle, pero, sí hemos sacado platillos, la sushi burger, el sushi burrito, tenemos un kiosado, que es como un tipo hot dog, pero es un rollo, literal, abierto por arriba, con atún, o sea, nada que ver con un hot dog, pero la forma, ¿sí me explico? Unos poquenachos, unas cajas de pizza de rollos, así, está, o sea, cosas que tratas de decir, bueno, quiero ofrecerle a mi mercado, cosas que no voy a encontrar en ningún otro lado, y con las burgers hemos hecho prácticamente lo mismo, pero, por ejemplo, algo de lo que sí creo que es importante recalcar, pues, totalmente pasé de el giro super artes culinarias de nivel Michelin al fast food, ¿sí me explico? ¿por qué? Porque pasé ya más como mi pasión de quiero dedicarme a la cocina, quiero dedicarme a hacer negocio en la cocina, y que no es que no se pueda hacer negocio en otros giros, claro que sí, o sea, restaurantes, pero también es el mercado, ¿no? No estoy seguro si en Tijuana fue un mercado así. No, y aparte, fíjate que me he sentido muy, aunque nunca, yo nunca trabajé en un fast food, nunca, o sea, nada, o sea, no, no tengo experiencia, absolutamente nada, ni background del giro, pues, o del, o del segmento de fast food, pero, le he entendido y se me ha dado, ¿sí me explico? Entonces, y aparte, o sea, estás con la, con el chip, hay un problema, pues, lo voy a ir solucionando y al final del día se van acomodando las cosas y todo, ¿no? Y luego algo que a la gente le haya gustado mucho es, las identidades de las marcas que manejamos son muy reconocibles. primero, pues, todos mis marcas tienen, llámese, pues, un ícono, una mascota, o sea, en el tacarón es un trompito, en kiosk es un gatito, en inge su burger es un monito, que soy yo, un gorro de hamburgues, de hamburguesero, todos con lentes, este, entonces son muy identificables. Y al final del día también eso es lo único que nadie nunca te puede copiar, ¿no? O sea, la marca. Entonces, yo pienso que también eso es parte del éxito, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el branding. Y los nombres, fíjate, los nombres, los he tratado de hacer como muy, que se te queden, tacarón, tacarón, y luego inge su burger. Todas esas cosas hechas tuyas. Sí, 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 o sea, trato de siempre hacerlo, me gusta hacer las cosas divertidas. Claro. Si me explico, tanto en la comida como en el concepto, como en todo. Claro, sí, hay una conexión emocional más grande, Exactamente. Ok, no, pues Richie, pues súper interesante todo, este, pues ya nada más para finalizar, no me queda más que agradecerte el tiempo, la plática, todo muy interesante, y pues nada, sería bueno que nos compartieras las redes sociales también, si alguien por ahí tiene alguna duda o si le gustó algo que pueda aprender, ti si estás abierto, pues a que te contacten. No, claro. Y también tus marcas, ¿no? Sí, pues este, mi red personal es Richie Buenrostro, guión bajo, porque está ocupado el otro, este, Richie Buenrostro con Y, y, pues las marcas, Tacarbón, que se escribe TKRBN, Inge Su Burger, Inge Su con U antes de la E, este, y Kyoza K-Y-O-Z-A, Kyoza Express, este, así estamos en redes sociales. Pues excelente Richie, nuevamente, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, este fue el episodio número 37 de Negocien con Richie Buenrostro. Gracias Richie. No, gracias, hasta luego.